Diego, bueno, una nueva muestra en el Museo Histórico, ¿de qué se trata? Bueno, continuando con este espacio tan interesante que tenemos y con nuestra agenda itinerante, en este caso, este jueves vamos a estar inaugurando la muestra de ilustraciones y retratos de Cristina Sola. Ya Cristina el año pasado nos acompañó con su taller, bueno, ella y sus alumnos. Y en esta oportunidad va a ser una muestra toda de sus obras. ¿Esta muestra cuándo va a quedar habilitada? Va a quedar habilitada este jueves 11, a partir de las 20 horas, aquí en el Zoom del Museo. La verdad que, bueno, yo siempre, bueno, con Cristina tengo una relación de unos años. Yo al conocer de su obra y demás, yo siempre la... o sea, la invité a que venga a mostrar y casi como que nunca se animaba. Ya se animó el año pasado, este año también va a estar acá en el Zoom y también existe la posibilidad que esta obra, junta con sus alumnas, vayan a Agroactiva a la Carpa del Están Municipal. ¿Para qué ven? Bueno, nosotros consideramos que es una obra muy importante, muy linda, muy interesante y son todos, siempre hablo de artistas locales, que eso es lo bueno que tiene esta obra. Así que, bueno, un poquito para coronar, digamos, esta cuestión, es posible que en junio, en la Agroactiva, esté Cristina con sus alumnas disponiendo la Carpa Municipal. Así que no quedaría solamente aquí en el Museo de la Ciudad. No, no, solamente no, que también que conozca que es una muestra donde pasa mucha gente. Bueno, y con Cristina también hicimos un... digamos, vamos a hacer como una recorrida regional, porque, bueno, hasta ahora se inaugura este once aquí en este museo. El 17 de mayo se va a estar inaugurando en la Galería de Arte de Dante Alighieri del Trébul. Y para el mes de agosto se va a estar inaugurando en el Museo de las Rosas. Así que, bueno, tenemos como una recorrida regional. La embalamos ahora, ya la embalé demasiado, creo. No, no, pero ella se lo merece porque su obra es muy linda, muy interesante, para que la conozcan todos. ¿Durante cuánto tiempo aquí en el Museo de la Ciudad? Bien, aquí va a estar hasta el 10 de mayo, que, bueno, en realidad hasta el 12 de mayo, que es domingo. Ya el 12 de mayo la vamos a estar levantando y ya se va a estar trasladando al Trébul. ¿Cuáles son los horarios en que la gente puede venir a visitar esta muestra? Bien, los horarios son de martes a viernes. Tenemos un horario recorrido o corrido de 8 a 18 horas, donde la gente puede venir, fundamentalmente las escuelas, que se llaman aquí en el Museo y pidan turno. Y los domingos, perdón, ni feriados, a partir de las 15, 30 horas, hasta las 18, 30 horas, también el museo está abierto para que puedan venir a ver la obra. Muchísimas gracias. 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 Gracias.